Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más Viví a mi modo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Si mucho más Viví a mi modo Todo Esa fue yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Por el que viví Siempre viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Ahora es que viví Siempre viví A mi manera Será ¡Gracias!